¿Estudio de televisión, señor Abdul? Gracias, Seymour. De nada. Hola, Clifford. Hola, Paula. Te doy la bienvenida al programa de Muppets esta noche. Es maravilloso tenerte aquí. ¿Sabes? Es una tradición que las estrellas invitadas me besen. Es para darle suerte antes de la función. Insignia. ¿Desde hace cuánto tiempo existe esa tradición? Ah, desde hace 30 segundos. ¡Silencio! No entiendo. Que coqueteas con todas las damas del lugar, ¿eh? No, 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 no. Es verdad, Paula. Creo que eres hermosa. Podría verte hasta que las vacas lleguen. Clifford, llegamos. Oh, gallo. Ya me voy. Esto es Muppets esta noche y nuestra estrella invitada es Paula Bull. ¡Vale! Si quieres ya descansar y tener vibración, Deja de trabajar. Deja de trabajar, ven a ver la solución. Mucho hay que ver, tú disfrutarás. Todos aquí van a actuar. Muppets verás. Algo nuevo que verás, algo nuevo que verás, algo nuevo que vi, algo nuevo que oír. Todo es nuevo aquí, lo digo yo que lo vi, Muppets esta noche, Muppets esta noche, Muppets esta noche verás. Muppets esta noche.